DRAGON BALL Z DADO CAMP BATTLE ¿Cómo estamos gente? Bienvenidos a esta edición de DRAGON BALL Z DADO CAMP BATTLE Y hoy Finalmente Otro challenge que siempre me pasa Aquí estamos en la sección de DRAGON BALL HEROES Y esta vez estamos en la Red Song de TAMASU Con FULL HERO TEAM y GEMSAN Con los ETA que les dieron Y con las nuevas unidades puedo decir que aguantaron bastante 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 El team consiste de You know, obviamente El mejor líder de HEROES Que sea VEGITO Luego al ETA Super Saiyan 3 Goku Por GUARD Yo le aumente El El Los Equipment So que Voy a poner como es que estaban Si es que no se me olvida Si no pues olvidenlo So Lo subí defensivamente a él Darmaskin Yo traje a Rovellu Porque Rovellu te da High chance de Ver el Super Attack Y ella te puede curar Eso Precisamente tengo Darmaskin Rovellu Y Goku Black Que son los healers So Yep, no items Solamente Y Voy a ser sincero Usé BOMA Items Por supuesto Porque ese Puedo decir que es la La que me salva la vida En casi estos tipos de situaciones Otra cosa Tengo que rehacer el video de Cooler So Estaba haciendo el video de Cooler Y lo sin querer lo borré So Ya Pero si hablando del Del De esto de Bulma Lo usé So que no cuenta como item Porque es un Support Memory So Es un item como tal So Still no items Pues esto Y si Ya casi Ya casi Casi he visto la mayoría De los videos de los demás Que han hecho Este Que Puedo decir que han usado Casi el mismo team Para que todos tuvieran Todos tenían Pretty much La misma idea Yo estuve Jotando Entre De los nuevos Así Quien puede aguantar Yo puse a Few Y Few Few Me ha llegado hasta mitad De De La física Lo que De los dodge Los 50% del dodge Que el daba Fueron bastante Provenciales So que Me ayudaron bastante Eso Es una Opinion plus Válida que le puedo decir La con No No me puedo quejar tanto Por supuesto Tuvieron un buen manejo Este Robelux Que Puedo decir que Robelux Fue Extremadamente Buena Con su Awaken Creo que Si El EJ de ella No sale al próximo año Pues es el de arriba Pero Pero si Este Ya he visto algunos Ya que han usado Ciertos De los teams Y han hecho Ciertas Osea Cosas diferentes So Con este fue Con el que me fui Con el que Me Pues si Que me establecí Con el que me quedé Completamente Y aún así Aún así Aún así Osea 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 Ahí tenemos Un buen Dark Final Flash Este Dodge Man Ah Dark Mask King De verdad que Dio Dio eso Dio eso Dio eso Que Me hacía falta Porque Esa Esa Vitalidad De verdad Que Dio bastante Yo bastante No me puedo quejar No me puedo quejar Y por supuesto Si les gusta Lo que está viendo Gente No olviden Suscribirse Al canal Vengan a la campana De notificaciones Para más updates Esta semana Ha sido de Heroes Por ahí para abajo Hasta que se acabe La celebración Este Si No muchos se han suscrito Al canal Gente Suscríbanse Al canal De verdad Que se los voy A agradecer Un Montón Que Hace falta Hace falta Hace falta De hecho Yo me pongo a pensar En eso Digo ya Tengo 146 Pongo Para 150 Tú sabe Llevo casi 600 videos Donde están Donde están Todo lo que faltan Que no se olviden Suscribirse Compartir todo Con sus panas Que son fanaticas Dragon Ball Etc 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 So Digamos con la lucha Con la aventura Contra Zamasu Este Por ahora En este momento Ha sido Un buen manejo Solo que A la misma vez Andaba extremadamente Asustado Porque Este era La última oportunidad Del día O sea que Desde que salieron Estaba intentando De aquí a allá Para ver como Para ver como salía La cosa Y Ya Me estaba preocupando Me estaba preocupando De que no Me iba a A A destruirte A lo temprano Ya que estaba en la El último stage También es una pelea Porque Te hace super attack Al principio Si te da La unidad Que no debe Te quita toda esa vida O sea que me entienden O sea que aquí estamos Ahora con Roberto Otra vez Y Lo que quise Usar rápido Esa es una cosa Que les quiero decir Todo el mundo Si tu estas en el evento Más difícil del juego Usa el Artiscure Ahora mismo Porque tu no sabes Si tu vas a vivir O no en ese turno Lo digo por Zamasu Y lo digo también Por si sale Sale Omega Central Porque va a ser lo mismo Va a ser lo mismo Lo que Yo te recomiendo Que uses el Artiscure No lo aguante No lo aguante La verdad que no lo aguante Porque tu no sabes Lo que va a pasar So Yo lo que decidí Fue a este Mantener a A A A Darkman's King En el tercer slot También este Deja roberlo ahí En el slot 2 Porque no estaba seguro Si Este Físico Zamasu Pueda darle Tu sabes Le pueda dar O sea Dame más vida Pero vamos a quitar más De lo Un poco más De lo De lo normal Pero aquí vamos con el Super Attack Y eso va a dar Dio a 300 300k No me puedo quejar De verdad que eso fue Un alivio Me hubiera gustado que hubiera sido Un poquito Tu sabes Pero Darman's King Darman's King Darman's King Fue el Hei O sea El fue el King Por darme O sea Por darme ese support Para hacer esos dodge Lo verdad que Estaba en la gesta final Ya papi Ya estaba ya A punto de morirme A punto So Ya tenemos a Black Transformado Y como Quiero seguir con el plan Para mantenerlo En el último slot Coger todas las vidas Que yo pueda coger con él Porque verdad Tu no sabes lo que pueda pasar Este Zamasu Es Puedo decir que Es Impredecible Claro Ahí tenemos un buen dodge Vamos con unos buenos ataques Que los corte Hasta el fin de los tiempos Boom Ahí tenemos con 3 bajas más Vamos con el próximo Super Attack Por supuesto Y Bah Ahí vamos con todo Lamentablemente No atacó de nuevo Ese es el mío Ese es el mío So que No era el frame Para el mío estaba como bastante adicional Pero como Tengo balanceado Si no Las cosas me hacían un poco más diferentes Ahora vamos con Goku Black Haciendo este Super Attack Ya con eso Ya subió su Uy señor Disculpen Ahí subió más defensa Por supuesto Lo tengo Este Goku Black Ya lo tuve en 79% Y ya So A ver si voy a querer sacar un poco más de las unidades Pero Ya estoy extremadamente Ahora mismo limitado Para hacer más Así que Yeah Ya estamos ya en la gesta final gente Espero que lo hagan disfrutado Espero que les haya sido más o menos lo mismo Pero Díganme en los comentarios Ya después de esto pues Hice lo más difícil 300 y pico Eso fue lo que pasaron los 6 turnos Este Si A ver si puedo seguir haciendo más videos Y Yeah Hey Lo logré No me puedo quijar Así que nada gente Espero que hayan disfrutado Se me cuidan Que tengan buen inicio de semana Y los veo para la próxima Bye bye Chau